26.590, 4 millones de euros, 26.590, 4 millones de euros, 26.590, 4 millones de euros. Si se han levantado pronto lo habrán vivido en directo, ha sido el premio más madrugador, el gordo ha salido del bombo a las 9 y 20 de esta mañana, el 26.590. Ha llegado a muchos lugares, aunque ha sido la administración número uno de Salou, Tarragona, donde se ha vendido gran parte del premio, 90 series, 80 de ellas se han repartido en participaciones de 5 euros. Marimar Viñoales desde allí, desde el centro aragonés El Cachirulo, del Reus. Todos los socios compraron lotería e incluso lo repartieron, repartieron las participaciones entre sus familiares y amigos, por lo que la suerte del premio gordo ha llegado a multitud de localidades aragonesas. El número premiado con el gordo, el 26.590, lo eligió al azar el presidente de este centro aragonés, El Cachirulo de Reus, y lo eligió en la administración número uno de Salou, que casualmente se llama Doña Pilar. De allí salieron 80 series, que son las que se han repartido en este centro aragonés en forma de papeleta. Durante toda la mañana muchos socios han venido hasta aquí para celebrar este premio gordo de Navidad. Se vendió a kilómetros de nuestras fronteras, pero ha sido un gordo muy aragonés. Como cada año compraron los décimos en Salou y de aquí viajaron al centro El Cachirulo, con más de 40 años de historia en Reus. La fundamos en el año 75, o sea que somos de los más antiguos. Llevamos 40 años jugando a la lotería del Cachirulo. La espera ha merecido la pena. Se han vendido 80 de las 90 series del gordo. La administración nos ofreció 5 o 6 posibles, y de esos 5 o 6 posibles escogimos uno, sin más razón. Pues menudo ojo, porque ha repartido 320 millones de euros en participaciones de 5 euros. Y he mirado el número y no me lo creían, no me lo creían. No es lo que me ha tocado ni lo que voy a hacer todavía porque... Y de Reus a casi toda la geografía aragonesa a través de sus socios. Soy de Zaragoza, llevo 40 años aquí en Reus, desastado. Para todos los que somos de aquí, de Aragón, que estamos hasta Teruel, que nos viste, va a tocar todo el mundo. Y en Erla, al colea de Zinca, Monreal del Campo, Ocalanda, como suele decirse, un gordo muy repartido, que en buena parte de Aragón hace las Navidades un poco más felices. El centro aragones de Reus ha llevado al gordo a varios pueblos de Aragón, como Calanda, Monreal del Campo, Escatrón o Maella. 12 millones y medio de euros se han quedado en el municipio turolense de Calanda. Beatriz Abella, como vemos a estas horas, todavía mucho a emoción en toda la zona. Esas papeletas nos las enseñan por el móvil porque las tienen ya a buen recaudo. El 26.593 tonalarios de este número han viajado hasta Calanda de la mano de María Pilar. Esta que veis es su familia. Ella se ha enterado que era la afortunada del gordo a las 9 y 20 de la mañana cuando salía ese número. El gordo se ha dado cuenta y lo primero que ha hecho es llamar uno a uno a todos sus hijos para decirles no, me lo creo. Pero el gordo ha tocado aquí y todos, todos los que ven tienen una papeleta de ese número. Hoy dicen que van a comer todos juntos, que van a celebrar y que no se lo creen. Siguen llegando familia. Esta es una de las familias agraciadas, pero hay muchas más en Calanda. Y alcanzan unos villancicos, yo creo que les va a quedar celebración para rato, porque el gordo ha caído también aquí en Calanda. Yo de verdad muy emocionada, muy contenta, no me lo podía creer y la verdad que, bueno, esto es increíble. Pues yo que me ha llamado mi amiga diciéndomelo, además yo la había mirado, pero ni pensar que era el gordo. Y después me lo veo en la televisión y digo, pero si se entero. ¡Gracias!